Resulta que el protagonista de la noche de anoche ha sido nuestro querido y nunca bien ponderado señor Humberto. Humberto, más conocido como el canallita. Se ha bajado con nuevos, con nuevos, con nuevas ínfulas, nuevas ínfulas de denuncia. Ahora le dio el 10, le dio la encuesta. Pues como mismo se sobre cumplió la producción de camarones en Cuba. Humberto cogió 10 de 10 en la encuesta, 9.5, 10 de 10. Con la mitad de la gente en contra. Entonces bueno, ahora Humberto está animado, está alebre estado Humberto. Vamos a ver. Primeramente. Un videito de Humberto cuando él dice que han desarticulado. Algo que iba a pasar en Cuba de lo que nadie se enteró, de lo que nadie sabe nada. La gente tiene la policía frente a su casa y dice bueno, pero que hay? Bueno, pues dice Humberto. Yo no sé si ya ellos mismos se proponen, ellos mismos se preguntan, ellos mismos se reprimen, ellos mismos se encarcelan. Ellos juegan a toda la circunstancia. Pero bueno, para que ustedes vean por dónde va los tiros de la desesperación de estas personas. Déjame ponerme el cabuelo, si no, no digo. A ver, con el tiempo y con toda la información necesaria, cada una de las pretensiones subversivas de las que nosotros tengamos noticias. Es elemental en el periodismo, en la comunicación, en la vida misma en general. Cuando se habla de un tema, de un tema que es serio, que tiene grandes implicaciones, se debe citar la fuente, es decir, el lugar de donde proviene la información. Pero resulta, me gustaría que ustedes pudieran comprender perfectamente que eso no siempre es posible y menos cuando se trata de información que proviene desde dentro. Sí, desde los propios organizadores, desde algunos protagonistas de estas provocaciones que en no pocas ocasiones cuentan, revelan, dicen y a veces dicen mucho. Algo se está organizando para mañana. Sí, para mañana en horario laborable, por cierto. Será que no asisten a un centro laboral cuando puede ser a esta hora. ¿Quiénes lo organizan? ¿Quiénes están convocados secretamente? Vamos a ver algunos de los convocados. Yacer Castellanos. Participante de la farsa de San Isidro. Ha tomado parte en no pocas provocaciones recientes. Otro convocado. Michael Osorbo. Igualmente integrante de San Isidro. Frecuente provocador. Utilizando lenguaje agresivo y obsceno en redes sociales. Y siempre hay que decirlo. Recordar que solicitó públicamente una invasión a Cuba. Héctor Luis Valdés. Aquí está. Representante de uno de los medios dependientes pagados desde Estados Unidos. Participante de no pocas provocaciones e incitaciones a través de las redes sociales. Otro. Niober Alexander Tamayo Formen. Conocido como Abu. Integrante también de la farsa de San Isidro. Desvinculado laboralmente. Elemento abiertamente contra revolucionario. Esencialmente a través de las redes sociales. Esteban Rodríguez López. Aquí lo vemos. Representante también de un medio dependiente. ADN Cuba. Asociado a San Isidro como los anteriores. Otro involucrado. Luis Manuel Otero Alcántara. Véanlo aquí. Autoproclamado líder del presunto movimiento que va a liberar a Cuba. Véanlo. Omara Ruiz Urquiola. Aquí está. En este momento se encuentra en los Estados Unidos. Ex profesora. Autora intelectual de muchas de las provocaciones recientes. Instigadora. Vamos a decir, instigadora esencialmente para que otros ejecuten. Ejemplo, esta acción que ahora desde los Estados Unidos está coordinando secretamente. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el pretexto para esta acción de mañana? Voy a explicarles. Ustedes recuerdan que hace unas semanas apareció un hombre en el boulevard de San Rafael aquí en La Habana que portaba un cartel. Él trataba de llamar la atención de las personas que transitaban por allí en un franco acto de provocación. ¿Recuerdan eso? Bueno, cuando fue ahora vamos a poner un material donde se compara lo que está diciendo Humberto, porque Humberto dice que cuando se habla de temas serios. Hay que ir a la fuente. Y yo quiero detenerme un segundito aquí porque es curioso que dice Humberto que cuando se habla de un tema serio hay que ir a la fuente. Bueno, la fuente de todo lo que hace, lo que propone, lo que organiza San Isidro es San Isidro. El mismo está diciendo que los protagonistas de lo que se va a hacer, de lo que se va a coordinar, de la lucha que ellos tienen, son esos que está poniendo ahí cuando el NTV va a entrevistar a la fuente. Que entrevisten a Omar a Ruiz Urquiola, entrevisten a Luis Manuel Otero Alcántara, entrevisten a todo eso, como mismo entrevistan a Yusuan, a la psicóloga millonaria, a la otra versión. ¿Por qué no entrevistan a la fuente? Porque además el pueblo cubano, siendo el pueblo más culto del mundo, puede perfectamente escuchar a la fuente. Escuchas a Luis Manuel Otero Alcántara hablando, escuchas a Omar a Ruiz Urquiola y mi papá, mi abuelo desde la tuna puede escuchar eso en el noticiero y decir, ah, no. No tienen razón, lo que ellos dicen es falso. No me sumo a eso porque no me gusta, no me parece bien, pero ¿por qué nunca escuchar a la fuente? Ellos hablan de Yusuan y Sánchez, ríos de tinta corren, Yusuan y Sánchez vive allí, ahí mismo. ¿Por qué no van y entrevistan a Yusuan y Sánchez? Ellos hablan de Eliezer Ávila, pero yo no tengo ningún correo, ningún nada para hacer un Zoom, para hacer algo. Cuando yo estaba allí en el canal del Cerro, en Puerto Padre, por 10 años, jamás en la vida me entrevistaron. Ah, pero sí pusieron videos de las razones de Cuba explicando quién es Eliezer Ávila y por qué no le preguntan a Eliezer Ávila. Y así, y así, y así, y así, y así. O Taola seguro les da una entrevista. Oye, vamos a entrevistar a la fuente. Él mismo lo está diciendo. Cuando se va a hablar de algo serio, es rigor periodístico decir la fuente. Sí, pero el tema está en que tú usas una fuente. Oye esto, tú usas una fuente secreta cuando los protagonistas de algo tú no puedes llegar a ello. O sea. Es verdad que en el periodismo a veces, si por ejemplo una persona del Ministerio de Defensa. Te dice, oye, van a atacar Siria y te lo te pasa un papelito por abajo de la mesa. Tú dices, caramba, no puedo revelar la fuente, pero vas a hacer que hoy a las ocho de la noche van a atacar Siria. Tú das el paletazo. Pero si el ministro de Defensa está dispuesto a abrirte la puerta y explicarte lo que va a pasar, qué necesidad tú tienes de usar una fuente secreta. Si el tema que se está hablando es las acciones, las provocaciones según ellos del movimiento San Isidro y todos los miembros prácticamente del movimiento San Isidro están allí. ¿Por qué no entrevistan a alguno de ellos en televisión? ¿Dónde es que va a ser la acción? Manden un equipo para allá. Cámara, micrófono, todo el mundo a ver qué acción es la que se va a hacer. Porque a lo mejor la acción es genuina. A lo mejor la acción es necesaria. A lo mejor la acción y el motivo de la acción y el objetivo de la acción estaría perfectamente respaldado por la verdad, por la dignidad, por el honor, por la necesidad que tienen los cubanos de hacer esa acción. Porque si hay un tipo dentro de San Isidro que sirve a la seguridad del Estado. Entonces esa persona no puede coincidir de corazón y de verdad con los ideales de San Isidro. Es una persona de la seguridad del Estado que está allí para joder a San Isidro. Entonces, ¿por qué un chivato es la fuente oficial permanente del noticiero? O sea, ¿por qué el chivato que tiene la seguridad del Estado introducido en San Isidro es una fuente más seria, más fidedigna y más real que Luis Manuel Otero Alcántara, que Omar Arrido Urquiola, que Michael Osorio y cada uno de los movimientos de San Isidro? Es la misma historia mal contada, como dice la canción Patria y Vida, de siempre. Por eso estoy loco por ver la película Plantado. Lo mismo que te contaron de la lucha contra bandidos. Cuando usted lee el perfil de los bandidos, todos eran del ejército rebelde prácticamente. La misma gente que luchó con Fidel cuando Fidel dijo ahora esto es comunismo. Le dijeron guarde Fox que no, que ahora yo voy a ser un dictador y esto va a ser el comunismo y voy a expropiar todo y voy a ser. Pues me alzo contra ti también. Ya me alcé contra Batista. Tú te quieres apoderar de todo el país. Tú le quieres quitar la tierra a mis abuelos. Tú le quieres quitar la fábrica a la gente y la cafetería y la zapatería y la todo. Me alzo contra ti también. Y se alzaron campesinos en el escambray. Es verdad que dentro de todo aquello. Había gente de diferentes fuentes. Había algún ex batistiano, había algún. Pero la inmensa mayoría, como mismo en el ejército rebelde, habían delincuentes y asesinos. Busquen la historia del general este, del comandante Chenique. Sancionado por asesinato. Asalto a mano armada y robo con fuerte. Después bajó como comandante de la sierra. No pocos bandidos en Cuba se alzaron en la sierra para evitar la justicia. Y bajar de la sierra como salvadores. Pero el tema es que el comunismo siempre manipula absolutamente todo. Incluso a veces la papa podría. Te la cuela en un grupo de honor, en un grupo de gente seria. Lo hemos tenido en Somos Más. En Cuba y aquí. Somos Más es un movimiento en todos lados que siempre se ha caracterizado por la seriedad, la profesionalidad. Ustedes han visto a todos nuestros coordinadores, la gente profesionales de primera línea. Y siempre nos cuelan a alguien que es el conflictivo, el que arma el chuchuchú, el que arma el brete, el que el dime que te diré y que se yo. Al final es un chivato la seguridad del Estado. Y cada vez que van a hablar de Somos Más, ese es el meme que ponen, el mismo de ellos. Porque es el que rompe la dinámica completamente. Entonces, como ellos han creado una sociedad con tantas necesidades, con tantos problemas que hay en Cuba. Hay gente que se une a San Isidro o a Somos Más o a Unpacu o a Cuba Decide. Se une genuinamente al principio, pero después van y lo amenazan a la casa. Hablan con los padres, hablan con el abuelo, lo sientan, lo llevan, lo traen, lo conversan, le prometen. Te vamos a sacar de Cuba. Tú ahí lo único que vas a hacer es coger patar las nalgas, patrulla, te vamos a meter preso. Tú decide qué es lo que vas a hacer. Y hay gente que termina, desgraciadamente, colaborando con la seguridad del Estado. A mí me lo ofrecieron infinitas veces. A mí me ofrecieron personalmente villas y castillas. Desde trabajo en firmas extranjeras, carro, apartamento, acomodarme, pero sal de la política y de la oposición. Yo seguí. Ah, seguiste. Ah, entonces lo poco que tienes te lo vamos a quitar. Y te vamos a hacer talco. A ti, a tu papá, al pececito, a la jicotea. Yo recuerdo la frase que me dijo. El señor Marquito, que era el compañero que me atendía en la época, que me dijo. Esta es tu última oportunidad. Qué vas a hacer? Teníamos un encuentro de la academia 10 días que hacíamos en la. Yo voy a hacerlo. No va a llegar nadie. Vamos a detener a todo el mundo. En las provincias ya están las indicaciones, en la autopista. Vamos a bajar a todo el mundo. Aquí no va a llegar nadie. Pero a ti. Hoy se te seca la piscina. Y bueno, yo no entendía si yo no tengo piscina. El agua la ponían dos veces por semana. Yo no tengo un cubo a bañarme. Yo no entendía lo que era. Se te seca la piscina y se te seca la piscina. Era que le metieron un cordón completo a la casa de que no entra ni ni agua, ni un refresco, ni una pizza, ni un nada. Y era todos los días, todos los días me acusaron de receptación. Me quitaron hasta los cepillos de dientes. Me hicieron talco. Y yo decidí no rendirme. Y prefiero a veces replegarme en mi en mi vida, en mi lucha, como todos los como todos los grandes estrategas del mundo y pon el meme si tú quieres. No, porque ahora ponen a sí, sí, sí. Yo me considero una persona con dos dedos de frente. Y yo sé dar y sé bloquear y me muevo y voy para la esquina y vengo de nuevo. Bim, bim, bim. Y nunca les había dado yo más a ellos sin que ellos me pudieran dar tanto a mí como lo estoy dando ahora. Pero ciertamente ellos trabajan así a las personas y hay quien se rinde. Hay quien se rinde. Entonces. Vamos a ver, vamos a ver para que ustedes vean quién es el mentiroso, para que ustedes vean quién es el manipulador, para que ustedes vean quién es el descarado, el mercenario, el vendido, el comprado. Miren este video. ¿Ustedes recuerdan que hace unas semanas apareció un hombre en el boulevard de San Rafael, aquí en La Habana, que portaba un cartel? Él trataba de llamar la atención de las personas que transitaban por allí en un franco acto de provocación. ¿Recuerdan eso? Bueno, cuando fue requerido por las autoridades, se resistió y se produjo un altercado en plena calle. La mujer, la mujer que nos vienes a todos los días. La auditoría. ¡Aúne! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Vale! ¡Para irá un momento! ¡Vale! 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 ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Bueno, ¿quién es el mentiroso? Ya te lo estoy demostrando. ¿Tú quieres pruebas? Especialmente a todos los cubanos que me están viendo desde Guantánamo hasta Mirad del Río. ¿Quién es el mentiroso? El tipo se resistió al arresto, agredió a las autoridades, provocó un altercado en plena vía pública. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahora, Humberto, si fuera medianamente honorable, medianamente serio, haría lo que él recomienda. Ir a la fuente. ¿Por qué Humberto, si ve a un joven cubano que sale con un cartel? Claro, tú el que pone un cartel quiere llamar la atención. Cuando tú me pones en pleno autopista, patria o muerte, venceremos. ¿Para qué es lo que es? Para no llamar la atención. Cuando salen los primeros de mayo y todos los días los comunistas con sus carteles continuidad, no es para llamar la atención, no es para que la gente lo lea. Toda la propaganda comunista que hay en Cuba no es para llamar la atención. Bueno, el que no está de acuerdo con el comunismo, lo más normal del planeta, nosotros no vamos a ir a Washington a llamar la atención. Todo el que protesta en el mundo por algo no quiere llamar la atención. Bueno, el tipo con su cartel tranquilo ahí. Libertad para Cuba. Llegó la policía, lo arrestó. Él caminando con la policía tranquilamente, gritando viva Cuba libre. ¿Quién provocó el arte al altercado? En ningún país del mundo, en ningún país del mundo. Ese señor lo hubiera tocado nadie. Del mundo normal, del mundo democrático. ¿Cuánta gente salgo yo manejando para aquí para allá y veo un cartel? Pro Biden contra Biden, pro Trump contra Trump, no sé qué. Y nadie se mete con ellos. Tú vas ahora mismo a Madrid, vas ahora mismo a Milano, vas ahora mismo a Moscú. No sé. Bueno, Moscú no sé. Pero a los lugares normales y usted va a ver en todas las esquinas una protesta para llamar la atención sobre algo. Ah, pero fíjese usted lo que se ve en el video, lo que le molestó a Humberto y lo que le molestó a la seguridad del Estado. Yo creo que fue como el pueblo defendió a este muchacho. Cómo salieron las mujeres, cómo salió todo el mundo. No lo toque. No lo maltrate. Abusador. Que es lo que está pidiendo libertad. Cuidado. Y la gente. Qué sé yo. Es verdad que la cosa llega hasta ahí, pero antes no llegaba ni hasta ahí. Antes lo hacían talco en plena calle y la gente lo que decía muy bien. Ahora la gente sale a apoyar a la persona que está protestando. Eso es lo que le molesta a él. Entonces ese muchacho que no ha hecho nada absolutamente malo, que no le ha hecho daño a nadie, está en una cárcel. Está en una cárcel. Un joven cubano. Ostinado de toda la porquería de los comunistas que está pidiendo libertad. Luis Roble. Y ellos dicen que el hecho de que otros jóvenes que se solidarizan con él hagan una protesta, una acción por la libertad de Luis Roble es una provocación. Y yo quisiera siempre. Mira, aquí está el canal de las emociones, gente inteligente, estudiada, haciada, hermosa que ven esta directa. Por favor, alguien me puede explicar la diferencia entre una provocación y una manifestación legítima? Porque da la casualidad que todo lo que hace la gente en el mundo, la extrema izquierda chilena comunista sale y crema, quema el metro de Chile y es una protesta. La feminista comunista marxista de México van y acaban con el busto de José Martí y otros. Y es una protesta apoyada por la embajada de la dictadura en México, en Chile, en todos lados y hasta pagada en muchos casos. Destruir en todos los países. Para los comunistas son protestas en contra de la pobreza, en contra del capitalismo, en contra del imperialismo, en contra del neoliberalismo, porque no hay gente que tenga más ismos que los comunistas. Ahora en Cuba, el país donde gobiernan los comunistas, sale una persona pacíficamente. Con un cartelito ahí y es terrorista, es lo peor que hay. Hay que acabar con él, lo meten preso, lo destimbalan hasta incluso. En la puerta de su casa por un cartelito así, mira, chiquitico Arial en Arial 6, escribe un cartelito en la puerta de su casa y está la presidenta del CR con unas lupas. Ahí dice patria y vida. Hay que acabar con el tipo. Toda manifestación en Cuba es una provocación. Las manifestaciones en cualquier país capitalista del mundo, aunque acaben, aunque maten como Blas Leymar, que matan. Que llegan a una familia latina que está comiendo en un restaurante y le viran la mesa al revés. Y le pegan candela al restaurante. No, eso son manifestaciones legítimas. Y si tú criticas algo de eso, no, eso es porque tú eres racista. Racista, racista. No, mire que están matando a la gente, están golpeando. No, 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 pero eso es legítimo. Esa rabia que tienen adentro reprimida. En Cuba está todo el mundo hecho talco, los blancos, los negros, los moteados, los albinos, los chiquitos. Todo el mundo está hecho talco. El que salga y diga yo pienso que pa, pa, pim, pim, pam, 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 pam. Y entonces es el país de la democracia, el país de las libertades, el país de la democracia de un solo partido. Ese es el país que entonces sale la gente. Por ahí esos comunistas, muchos de ellos mantenidos de aquí y dicen no que democracia es la que tú me hablas en los Estados Unidos. Aquí la base es la que elige a los diputados. Y entonces los diputados llevan 62 años y nunca han hecho una crítica. Es una cosa que ya tú puedes ser el más anormal. Tú de verdad que te pueden haber quitado todos los chips, todas las cosas. Tú puedes tener una pila de cables zafado. La doctrina te tiene mareado, te tiene loco. Mi hermano, pero ya ya llega un momento en que cualquier persona que tenga. Tienen que ya no cerebro, hígado. Un pedacito muy es así. Ya tú tienes que razonar, aunque sea con eso. Aunque sea con la uña chiquita, el dedo del pie, tú tienes que hacer un razonamiento. Que estás viendo eso en el noticiero. No puede ser que aquí todo el que protesta no tenga la razón y en el país nada sirve y nada funciona. Cubano. Y en los países donde van los cubanos y con su trabajo nos mantienen a nosotros. Aquí adentro de Cuba. Entonces todo está mal. O sea, donde vive mi hermana que me mantiene a mí, todo está mal. Mi hermana tiene carro, tiene aire acondicionado, tiene agua caliente, tiene techo. Los niños están preciosos, los llevan a clase de guitarra, lo llevan a la piscina, lo llevan a todo. Se van de vacaciones a un crucero y allá todo está mal. Nada sirve, nada funciona. Todo el mundo está clavizado, todo el mundo está hecho talco. Entonces en Cuba no tienes ropa, no tienes zapatos, el dinero no te alcanza para nada. Te dolarizan la economía completa. Los jubilados fajado a palazos por una bolsa de yogur. La gente normal no puede producir porque se pasa el lintero haciendo cola, a ver si sacaron galletas, a ver si sacaron croquetas. Los vecinos no se hablan porque para darle un teléfono a uno, el otro lo tiene que chivatear y entonces el panda es para este y el otro es para el que fue de la seguridad y venga los viejos sin dientes, pero con medalla. No hay ahí. Todo está bien. Tiene que estar todo bien cuando nadie puede protestar. Si si en Cuba. La gente asume como algo tan raro. Que alguien se queje es porque viven en un paraíso. Si tú no te puedes quejar ni del salario, ni de la carretera, ni de los dirigentes que nunca cambien. Ni de la desigualdad, ni de la pobreza, ni de nada que el país es perfecto. Oye, mire que Francia es linda. Mire que Italia es linda. Mire que Canadá es linda. Mira que Estados Unidos es grande y hermoso. Oye, la gente protesta todos los días. Todos los días se protesta en todos estos lugares que estoy diciendo. Mira que Suecia es hermosa. Oye, todos los días hay protestas en Estocolmo. A lo mejor hay una correlación. Entre el hecho de que la gente proteste y lo bien que funcionan ciertos países. A lo mejor lo que pasa en Cuba es eso. Como nadie protesta. Como nadie se organiza, porque fíjate, él solo pidiendo libertad en la calle. Diez policías para reprimirlo y 300 personas para filmarlo. A lo mejor ese es el problema de Cuba. Qué pasaría si se invierten los números? Una pregunta inocente que yo me hago. Qué pasaría si todas las 300 o 400 personas que estaban en ese bulevar apoyándolo porque lo apoyaban. El cartel que se le cayó a Dayron cuando le viraron los brazos a la policía lo levantan 400 personas. Y se unen todas esas mujeres y todos esos hombres, porque yo veo las mujeres son las que van adelante. Y la gente desde los balcones y desde las tiendas y todos lados sale para afuera los que trabajan ahí, empieza a decir todo el mundo libertad, libertad, libertad. Qué pasaría? Qué va a decir Humberto en el noticiero? Quién puede negar que el pueblo está pidiendo libertad? Qué está pidiendo cambios? Democracia? Elegir a los dirigentes que los viejos gordos pan su corruptos estos que viven como los monarcas se vayan para el carajo de una vez. Entonces yo le tengo que decir algo a los cubanos, el que está equivocado no es Dayron. El que está equivocado no es Dayron. El único cubano en todo ese video. que hizo lo que dice Martí que había que hacer, lo que dijo Maseo que había que hacer, lo que dijo Varela que había que hacer. Fue Dayron. Por ahí están los escritos de Martí. Cuando un hombre acepta. Pasivamente vivir bajo un régimen injusto, se convierte en cómplice de esa injusticia. Y lo que pasa es que al día de hoy todavía somos un pueblo mayoritariamente cómplice. De la injusticia. Y el que está pagando allí en la cárcel. Lo mismo que pagó Martí en su momento en el presidio político con esos grilletes puestos. Con esos tobillos sin piel de las cadenas. Rapado. Eso mismo lo está viviendo hoy en pleno siglo 21. Dayron. Que tiene más honradez y más integridad y más moral y más decoro. Que Humberto el canallita, que el chivato de la seguridad que esté dentro de San Isidro, si es que lo está, porque a veces también lo dicen para confundir y para dividir y para crear sospecha. Llevan 60 años en eso. Entonces. Los que están viviendo. De esclavizar al pueblo de Cuba, que son los dirigentes del Partido Comunista. Que no les falta nada. No van a dejar. Así tranquilamente de vivir como los explotadores que son. Los jóvenes que se están revelando. En Cuba, en nombre de todo el pueblo de Cuba, de todos los viejos, de todos los de todo el mundo. Siempre que sean dos o tres, los van a seguir haciendo talco. Quienes lo van a hacer talco? Los perros de los dictadores. Los dictadores tienen una jauría. Tienen una jauría en los municipios, en las provincias, en La Habana. Y son los únicos perros con comida. Cuando el resto del pueblo está haciendo cola y no tienen ni que darle ni un vaso de leche a los hijos. Los de la seguridad. Todos esos tipos que van a reprimir tienen al menos dos litros de aceite garantizado. Una dietica, una cosita y en casa del ciego. El tuerto rey donde nadie tiene nada, ellos tienen un poquito. Y por ese poquito se venden a los dictadores. Y son capaces de ir contra su propio pueblo. Entonces, quién es el que tiene que cambiar de actitud para que Cuba cambie? Los dictadores no le conviene. Imagínate tú cómo le explica a Mariela un juez en democracia. El hotel de venta habitaciones con el sueldo del CN6. Señora María, la póngase de pie. Mariela vestía así de naranja. Eh? Dime. Usted tiene un hotel valorado en dos millones de dólares. El sueldo del CN6 son 400 pesos al mes. Usted lleva seis años trabajando en el CN6. Si le descontamos la comida, la ropa, los zapatos con un solo de los vestidos, uno solo de los vestidos que tiene en el closet ya es su salario de todos estos años. Cómo usted se compró esa casa? No, pero yo tengo mi marido italiano. Pero cómo es posible si el gineaterismo estaba prohibido? Si yo le dijeron que era ginetero? Cómo es posible si miles de jóvenes cubanos han pasado por campamentos y hasta por cárceles aquí por tener una relación con extranjeros? Bueno, vamos a revisar. Donde están las cuentas de banco de su marido italiano donde le donó a usted? Esos millones de dólares? No, si es un italiano, pero arrancado. Le dejaron cuatro matas de uva allá en Italia y más o menos. Entonces, cómo fue la cosa? Bueno, ya te voy a hablar claro. Me la regaló mi papá. Se la regaló su papá? Sí. Ah, muy bien. Quién es su papá? No, Raúl Castro. Póngase de pie, Raúl Castro. Raúl Castro, cuál es su segundo apellido? No, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Ok. Raúl Castro, cuánto gana el primer secretario del partido en este país? Eh? Qué? Por favor, pueden asistir ahí. Siéntese, siéntese, que tenemos tiempo. No se preocupe. Usted lleva 62 años acabando con esto. Aquí tenemos tiempo. A ver. Cuánto gana el primer secretario del partido? 600 pesos. 600 pesos. Miren, miren, miren qué bien. A ver, 600 pesos. Qué tiempo lleva usted de primer secretario del partido? A ver. La finca en la coronela valorada en 10 millones de dólares. Con muebles italianos. De diseñador. Nada más que el piso en mármol hay como 2 millones de dólares. Con piscina olímpica, pero además se construyó usted en Santiago de Cuba después de la muerte de Vilma. Que la vamos a jugar postmortem. Allá en Santiago. Se hizo construir usted. Otro palacio con casa para la servidumbre, con casa para los que lo cuidan, con casa para todo, con finca. O sea, de dónde usted sacó eso? Me lo regalé yo mismo, me lo regalé yo mismo. Pero cómo te puede regalar si usted mismo algo que no es suyo? O qué? O qué? Se lo quitamos a un a un mercenario? Nosotros lo matamos y esa casa se la quitamos a él. Ah, usted le robó a una persona que era el dueño de la fábrica de refrescos. que su abuelo fue a Mambí y que heredó una tierrita hizo la fábrica de refresco construyó su casa y usted se la quitó por la fuerza fusiló al hermano lo desterró a él de Cuba y usted le robó la casa bueno eso es una interpretación estamos en contexto de la revolución ah mira que interesante ok bueno estamos en el juicio Mariela ya queda claro la procedencia ilícita de los bienes que tiene Mariela entonces bueno queda decomisada la casa de 20 habitaciones ahora se va a convertir en el hogar de niños sin amparo filial de playa que los están teniendo ahí en una casa que se está cayendo vamos a darle la de Mariela con los muebles de Mariela los vamos a subastar a los que lo puedan comprar y entonces con ese dinero esos cientos de miles de dólares vamos a comprar tractores arados semillas para estimular la agricultura mañana empieza el juicio Raúl tenemos una lista de más de 3.000 demandas por fusilamiento después vamos a ir a los crímenes civiles a los que tienen que ver con robo con dinero con desfalco vamos a empezar por lo más grave que son los fusilamientos sin debido proceso no hay duda que Raúl va a terminar con la pena máxima la que toque en ese momento entonces tú te das cuenta porque ellos no van a cambiar de idea tú te das cuenta porque aspirar a que Raúl Castro o Mariela Castro te digan tú tienes razón somos unos ladrones y unos dictadores eso no va a pasar no va a pasar porque no hay forma en el mundo de que ellos puedan ser auditables no va a pasar porque ellos han sido más crueles y más asesinos que Pinochet que San José que todos los más dictadores del mundo Mussolini era un niño de teta al lado de esta gente y como ellos han visto como han terminado todos los dictadores ¿qué les queda? dar todo por la revolución ¿quién es la revolución? ellos mismos Luis Roble no tiene nada más que un cartel para defender a todos los viejos de Cuba a todos los jóvenes a todos los universitarios de todo el mundo esta gente que son multimillonarios que lo tienen todo lo que no quieren es perderlo entonces ¿quién es el que va a determinar si Cuba va a ser libre o Cuba va a seguir bajo una dictadura? los 300 que estaban firmando con el celular que yo desde aquí les digo a todas las personas que están en ese momento en que se está dando una represión y está todo el mundo ahí señores desde los balcones de todos lados empiece todo el mundo a gritar a la misma vez patria y vida patria y vida libertad 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 que se oiga en el mundo entero el clamor de todos los cubanos juntos el chivatón que está ahí y ya no hay a quien fotografiar porque es todo el mundo no es lo mismo aquel dijo libertad mira no, no somos todos los cubanos todos los cubanos ah, por cierto antes de ir a la pausa otro que va a ir a juicio es Humberto López el canadita yo quisiera ver a Humberto López vestido de rojo así frente a un juez cuando le diga la televisión cubana tenía un alcance de tantos millones de personas usted afirmó allí que fulano de tal era terrorista cierto si aquí lo están demandando en primer lugar por difamación internacional ¿cuáles son las pruebas que usted tiene de que Luis Manuel Loteo Alcántara es terrorista? fíjate porque estamos hablando de un debido proceso ojo con eso esto no es los crímenes que cometió la revolución estamos hablando de un debido proceso si Humberto López se defiende y sale al sueldo felicidades nadie lo puede tocar pero yo quisiera ver cómo Humberto López se defiende ante un juez no mire es que había un tipo que venía en una Suzuki yo trabajo para el ICRT vamos a quitarnos aquí todo el mundo en el ICRT decía lo que nos decían que teníamos que hacer Humberto Humberto cálmese tráiganme una pastilla Humberto ok wey ya yo voy a hablar mira todo el mundo Humberto Humberto ¿quieres que suspendamos la sesión ahora por la mañana? ¿quieres venir por la tarde? vamos a ir a almuerzo y después venimos con Humberto no no yo voy a hablar ahora yo voy a hablar ahora a ver dígame dígame Humberto lo escuchamos tranquilo había un tipo había un tipo que llegaba por la mañana en una Suzuki y entonces ese tipo se arrancaba conmigo en una oficina y me traía un papel y me decía Humberto no tienes que leer todo esto y yo no tenía ni casa ni yo tenía nada yo estaba botando la mano mis amigos no saben que yo no tenía nada la mano y me dijeron un apartamento y yo entonces yo leí el papel wey a ver allá eso ha pasado señores ya yo no me estoy aquí inventando nada busquen los juicios usen YouTube correctamente cubanos que me escuchan busquen los juicios de los dictadores y sus cómplices en todos los países para que usted vea cómo berrean esa gente que berrean más que en la canción Patrimuerte ellos dicen que no que a los de San Isidro que a veces hablan demasiado que hay que darle un peso para que se callen no yo quisiera que usted viera a los represores los que mataban y acaballaban y yo si soy el tipo el rey yo quisiera que usted lo viera cuando miran por el rabo al ojo así del caminito a la silla eléctrica cuando vienen a hablar a las madres de los hijos que ellos torturaron desaparecieron volvieron locos cuando la madre de Orlando Zapata Tamayo se pare frente a ellos y le diga usted mató a mi hijo yo quisiera que usted viera eso y esos señores va a pasar en Cuba eso va a pasar en Cuba se los digo tarde o temprano y lo que no se han dado cuenta estos señoritos represores de cuello blanco es que mañana o pasado Raúl Castro se va a morir cosa que voy a lamentar mucho o sea lo que voy a lamentar no es que se muera lo que voy a lamentar es que se muera sin a lo mejor pasar por lo que le correspondería pasar y los que van a quedar como responsables de todos esos crímenes es Humberto y son todos estos represores de cuello blanco porque una pila de gente que está en un buro escribiéndole los papeles y dándole las pruebas y son los autores intelectuales de la represión en Cuba ni usted ni yo lo conocemos usted entra a cualquier oficina de esas de la seguridad del estado y está llena de recoveco de cuarticos oscuros línea y ahí todo está lleno eso de los de los tipos que ni usted ni yo conocemos que nunca han dado la cara como en la película La vida de los otros después andan por la calle porque ellos mismos queman los papeles queman su expediente queman todo le pegan candela al edificio después usted no sabe quién es quién y Humberto y los que salieron en televisión y están grabados para la historia de la humanidad son los que si no los mata la justicia o los castiga toda la vida los mata la vergüenza los mata la vergüenza averigüen sobre eso también averigüen sobre los suicidios que cometieron el club cercano a los dictadores y a la dictadura hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.